¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí con una nueva serie que es la de Sonic All... A no le está el Racing Transform o algo así. Y bueno, es una nueva serie, ya subimos un vídeo mecánico yo, uno en cada canal. Pero esta va a ser la serie del World Tour, ¿no? Sí, World Tour. Lo cual vamos a hacer todos estos World Tour en Heart, ¿vale? Será chungo de cojones. Pero bueno, como veis ya tengo dos hechas, que las voy a volver a hacer, obviamente. Y aquí, para desbloquear necesitas dos estrellas, lo cual tengo seis. Y ya lo desbloquearemos. Así que vamos a la primera. En Heart, como veis ya lo tengo hecho, pero lo voy a hacer para vosotros. Para vosotros, mis suscriptores, queridos. A ver, y los que no sois suscriptores también, bienvenidos al canal. A ver, ¿cuál vamos a coger? Es que Biddy Joe es Biddy Joe, ¿sabéis? Pero tiene muy poco manejo. Vamos a coger a Yai, no. Alguien nuevo. Que no hayáis visto en el vídeo anterior. Vamos a coger a Team Fortress. ¿Por qué no, no? Parece el símbolo de Forfrax. O sea, ya no sé cuántas carreras haré por vídeo. Supongo que las dos. O eso intentaré. No sé cómo se sacan los turbos, tío. Puedes salir con turbo morado, que yo salía varias veces, pero ahora le he perdido el truco. Romperral, sal, coño. No me metas la mano. Vale. Eh, hijo de puta. He aprendido a hacer eso en los saltos. No pillo caja, tío. Será chungo, eh, ya os aviso. Yepa. ¡Oh! Fuck, man. Ven aquí, comunista, cabrón. Vale, vale, lo adelanto, lo adelanto haciendo drifting. Va por culo, hija de puta. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Robotito. Lo ha perdido, ¿verdad? Toma ya. Doble turbo, madre mía. Eso es una locura, eh. En los saltos. Este juego es la hostia. ¡No! ¡Hijo de puta! Mirad los bots, eh. Mirad los bots. Qué locura, tío. ¿Sí? ¿A mí? ¿Sí? Ya verás, hija de puta. Cómo te avanzó. Toma, coño. Este objeto es bueno, pero... Si no tienes cuidado, te revientan la cara. Toma. ¡Fuck! Toma. Me han dado All Star. Ahora lo vamos a usar. Al lado de esta. Toma ya. Somos un avión. Por el bar. No vais a la altura de pies, vamos. Toma, toma. No, que Tails está en All Star. Vámonos. Sí. Toma ya, primeros. Vámonos. Primero lugar. Primero lugar. O sea, cuando vas en quad vas con el de la máscara. Cuando vas en barco vas con el grandote. Y cuando vuelas supongo que irás con el otro. No he jugado a Team Fortress, así que no sé... Cuáles son el ingeniero, médico, todas esas cosas. Pero sé que hay esos tipos. Y... Está bastante bien, la verdad. A ver, continúo. Vámonos allá. A ver. Debería hacer la segunda, pero... Si no me sale, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sería conveniente hacer una carrera por vídeo. Aunque queden muy cortos. Estos vídeos los subiré junto a otro vídeo quizás otro día. O si no, vídeos solos así. Pero... Prefiero hacerlo así porque si la cago... Estoy grabando con el OBS, no puedo cortar y esas cosas. Porque no me deja meterlo en el Camtasia. Así que... Siento mucho, pero van a ser vídeos cortos. Y nada, gente. Espero que os haya gustado. Una carrerilla más de... Sonic All-Star Racing Transform. Y... Ya nos vemos en el próximo vídeo, la próxima carrera. Hasta la próxima. Adiós.